Hay una exposición que se llama Territorios y que se va a inaugurar por parte del Ministerio de la Cultura, encabezado por Teresa Parodi, la ministra, y también de la mano del titular del Banco Central, hablamos de Alejandro Banoli. El valor social que esto tiene realmente, decíamos recién en la firma del convenio, lo que el proceso iniciado después del 2003 posibilita, exige, esto va a hacer que todos nos acerquemos a la gente y pongamos en práctica algo que yo decía, para que es bueno que lo sepa la gente, en 2012 se cambió la carta orgánica del Banco Central y el objetivo del Banco Central no es solamente la estabilidad de precios, sino que es el crecimiento, el empleo y la inclusión social, lo estamos poniendo en práctica. Veíamos la cantidad de gente, la cantidad de gente que había en el auditorio, la cantidad de gente que había afuera. ¿Hay interés, digo, que el presidente del Banco Central venga a exponer cultura acá, en este lugar, y que ustedes lo reciban diciendo, vamos a tener intercambio, ¿qué intercambio para la gente que vive acá? Bueno, es importante lo que está pasando con el convenio que firmamos, porque lo que vamos a intercambiar justamente son hechos culturales, ¿no? Así como el banco viene ahora con este maravilloso patrimonio de grandes pintores argentinos, de grandes maestros, pero también de las nuevas generaciones, así que acá hay un diálogo maravilloso, interesantísimo, en esta obra que estamos viendo en la villa. Yo creo que también, el presidente muy bien decía, llevar a los chicos para conocer, o para visitar instalaciones del banco. Por mi cuenta vine un día a jugar con unos amigos y vi que había cosas para talleres, y me anoté, me llamó la atención guitarra y me gustó. ¿Y a ustedes? Digo, ¿alguien tocaba guitarra antes de venir acá? No, ¿vos? Venía a tocar acá. ¿Vos aprendiste a tocar acá? Sí. ¿Y punteaste? Sí. ¿A quién te gusta? ¿Te gusta algo en especial? Sí, me gusta la guitarra, todo. Hace mucho que toco la guitarra. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, ¿tienen pensado algún nombre para la banda o no? Los Williams. Los Williams.